Pues justamente a raíz de la nota pregunté con la universidad y me mandaron una tarjeta informativa que a ver si se las puedo compartir, en medio de la cual me decían por ejemplo que de los 67 productores que compraron esta licencia con la Universidad Tecnológica, 65 de ellos son tlaxcaltecas, eso es un dato muy bueno. Solo dos son de otros estados, pero además siendo de otros estados sus talleres están aquí. Es decir, su domicilio fiscal está afuera, pero su área de producción está en el estado. Por tanto, significa empleado para los estados. ¿A quién le tiene más intenso? ¿El productor o el del UTT? El del UTT, es la versión oficial. Pero la muestra es que... Y es la que tiene... Pero a ver, si son 67 y ustedes se entrevistaron a uno, ¿qué muestra representa? No, pero la muestra es que el uniforme que se está vendiendo no es la tela ni es el diseño. Y ellos argumentan que ya están autorizados para vender un uniforme que no es el presentado. No, fíjense que estamos haciendo unas infografías que ya deben estar circulando ahora mismo en las redes sociales que preparamos para mandar a los padres de familia. Entonces, la infografía que, ojalá, ahorita ya la pueden ver ahorita en la página de CPC, aquí en Cerny, está. Sí. Es la infografía que no utilizamos por front a Texas. A ver, destíralo. Texas. La infografía que estamos manejando es una por cada uniforme. Y le pusimos así como que la señal ética, ¿no? A ver, tiene que ser desmontado. Tiene que llevar el sublimado. Debe ser por este, todo, las características. Y luego llevo unas notas en la infografía que pedí que le pusieran abajo. En donde dice que, por ejemplo, no hay un costo oficial, sino que está libre marcado. Tienen otra nota de que no es uso obligatorio para todas las escuelas. Pero en caso de tener uniformes que se pueden seguir usando, lo pueden seguir utilizando. Yo así unas cuatro o cinco milloncitas que pedí que Texas incluya. Vamos a compartir unas fotos donde el uniforme no es el que se presentó. Y pues ya la gente lo está comprando así. Pues miren. No va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema.